La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Woodridge, y finalizará la conferencia de prensa el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pujaro. Buenos días. Gracias a todos por estar. La ciudad viene viviendo en los últimos días un hecho que constituye irrefutablemente una amenaza organizada por grupos narcos para implantar el terror en la ciudad. Los homicidios, por supuesto, la solidaridad con las víctimas, han buscado, complementado por acciones de redes sociales, de mensajes falsos, de todo el accionar que hemos visto, que vivimos acá, generar un clima de terror que altere la normalidad de la ciudad y fundamentalmente que desafía todo el poder del Estado y la vida de los ciudadanos. Esto que durante mucho tiempo se vino desarrollando requiere lo que tenemos hoy, una respuesta efectiva, lo que los rosarinos necesitamos y sentimos, es lo que mi ciudad y nuestra ciudad durante mucho tiempo planteó. Todo el peso del Estado en todos sus niveles y en todos sus poderes, con todos los recursos legales que tenemos a disposición y toda la fuerza legal que tienen los niveles del Estado, en todas las facetas operativas, investigativas, de inteligencia criminal, de control penitenciario, puestas a recuperar la paz y la normalidad de la ciudad. Eso es lo que da marco a esta acción operativa coordinada. Valoramos enormemente, lo expresará seguramente el Gobernador, poder trabajar en conjunto, tener aquí al equipo del Ministerio de Seguridad, al equipo del Ministerio de Defensa, todas las fuerzas que el Gobierno Nacional ha dispuesto para garantizar y para dar esta pelea con una condición que asumimos todos. Este accionar narco-terrorista no permite ningún retroceso. La decisión política es firme, es con todos los recursos y es en pos de recuperar la paz ganándole al terror, no flaqueando ni negociando con el terror. Ese es el marco de lo que se está planteando ahora, es el marco del trabajo de la Junta Operativa y por supuesto lo dejo al Gobernador y a los Ministros. Buenos días. En primer lugar, una definición conceptual de la lucha contra el crimen organizado reclama y requiere de un Estado organizado, un crimen organizado complejo, un crimen organizado violento, reclama y requiere que los tres poderes del Estado y a los tres niveles de gobierno se pongan de acuerdo y articulen políticas para impedir la consecución de delitos y para salir con toda la potencia del Estado a reprimir a todos aquellos que los cometen. Entonces, a partir de allí, es absolutamente imprescindible el trabajo articulado entre nación, entre provincia y entre municipios en los distintos niveles ministeriales y por ello estamos aquí junto a la Ministra de Seguridad, Patricia Burris, porque entendemos que tenemos que colaborar con Rosario, tenemos que colaborar con Santa Fe ante esta embestida narcoterrorista que está sufriendo la ciudad. Por expresas, instrucciones del Presidente de la Nación, Javier Vilei, y a partir de la convocatoria del Comité de Crisis, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, en uso de las atribuciones que establece la Ley de Seguridad Interior, va a realizar las tareas que allí se le encomiendan a partir del apoyo a operaciones de seguridad interior. en todo el acuerdo a lo que la ley establece y con todos los efectos humanos y de infraestructura que las Fuerzas Armadas pueden proponer y propiciar para ayudar al combate del narcotráfico. Así, en las próximas 24 horas van a estar llegando no solamente el personal de las Fuerzas Armadas, sino también vehículos, transporte, ingenieros, logística, comunicaciones para posibilitar, auxiliar y cooperar tanto con las Fuerzas de Seguridad Nacionales como las Fuerzas de Seguridad Provincial. Y allí es donde las Fuerzas Armadas pueden trabajar y mucho en todo lo que tiene que ver con el transporte estratégico, en todo lo que tiene que ver con el transporte táctico aéreo o el táctico terrestre o fluvial. También con las compañías de ingenieros y los elementos de comunicaciones así como los de arsenales y de intendencia. Creemos y estamos absolutamente convencidos que le vamos a ganar al narcotráfico. Que a esta lucha le vamos a ganar pero para ello es absolutamente imprescindible que trabajemos mancomunada, coordinada y articularmente y con toda la potencia del Estado. Hay que hacerles la vida imposible a los que deciden cometer delitos para devolverle la tranquilidad y la paz a los ciudadanos de bien. Y las Fuerzas Armadas si tienen un fin y un cometido es justamente esto. Son garantes de la paz y cuando la paz está en peligro es cuando se hace necesario el auxilio para que cooperen en el marco de la Ley de Seguridad Interior y posibiliten garantizar la paz de los rosalinos, de los santafesinos y de todos los argentinos. Muchas gracias. Buenos días, señor gobernador, intendente de todos los que están acá presentes los miembros jefes de las Fuerzas de Seguridad Federales los miembros jefes de las Fuerzas Armadas de la Nación a todos los que nos están acompañando fiscales, jueces decirles que los últimos días de diciembre y el primero de enero comenzamos con el operativo Bandera. Este operativo involucró el despliegue de fuerzas federales en los siguientes campos y de fuerzas provinciales en determinados lugares de la ciudad compartiendo el territorio para poder avanzar en contra de la narco-criminalidad que hoy podemos pasar a una nueva categoría que es el narco-terrorismo. Comenzamos con un comando unificado de planificación de operaciones de lucha contra las bandas narco-criminales esto funciona semanalmente y todas las veces que se requiera. Un funcionario de nivel de subsecretaría ha participado de todas las reuniones con los jefes de las fuerzas del operativo Bandera la Gendarmería Nacional la Policía Federal la Prefectura Naval Argentina la Policía de Seguridad Aeroportuaria el Servicio Penitenciario Federal y por supuesto la Policía de la Provincia de Santa Fe. Este operativo trabajó durante enero y febrero en zonas calientes predeterminadas por este comando unificado dividiendo las fuerzas provinciales de las fuerzas federales consiguiendo relevantes logros en controles de personas 218.000 personas controladas 157 detenidos 110.620 vehículos controlados 139 detenidos 59.418 motovehículos controlados 603 retenciones aquí la relación es más alta porque es el vehículo con más nivel de falta de legalidad o informalidad y el más usado por los narcoterroristas durante enero y febrero se bajó el delito y el homicidio en la ciudad de Rosario de manera contundente se realizaron como nunca operativos con detenidos incautación de armas, drogas y especialmente cocaína se trajo una lancha de control de la hidrovía una lancha Yaldac inteligente con capacidad de detectar cada uno de los botes que pueden intentar entrar a la costa que patrulla de manera inmediata en paralelo se puso en marcha dos programas el programa para internos de alto riesgo en cárceles federales y lo mismo hizo la provincia de Santa Fe minimizando al máximo la posibilidad de que sigan comandando operaciones adentro de las cárceles se recibieron avias corpus diarios permanentes sistemáticos y hechos de una manera en la que todos los miembros de las bandas y sus abogados trabajaron en conjunto para estos avias corpus hemos tenido un acompañamiento muy importante de la justicia tanto en el caso de Santa Fe que recién lo estábamos comentando como en el caso nacional ningún avias corpus fue otorgado para romper el régimen de presos de alto riesgo que como ustedes saben están aislados tienen la mínima mínima comunicación que la constitución establece y no pueden tener ningún tipo de visita que no sea la visita normal hemos tenido hasta el caso de Cantero el jefe de los monos que planteó que se auto percibía como de un doble género para poder tener visitas de mujeres y de hombres que estaban por fuera de la lista de sus familiares directos no les fue otorgado todo esto que es lo que generó la contracción concreta de la capacidad operacional del negocio criminal que es hoy polirubro que manejan las bandas en Rosario los cordones en las zonas los operativos de saturación generaron el achicamiento del negocio ¿cómo respondieron? esto acompañado de lo que fueron los distintos operativos realizados en las cárceles y el constante trabajo en las cárceles tanto nacionales como federales el sábado en la cárcel de Ceiza se hizo un control con aparatos que tiene la prefectura naval argentina que detectan señales bajo el mar señales de teléfonos celulares o señales bajo el mar y logramos demostrar que había un solo teléfono en un caño que evidentemente tenía bastante tiempo es decir que están limpias las zonas en las que están los presos donde el 90% de los presos de alto riesgo de las cárceles federales son presos que vienen de las bandas rosarinas esta situación nos trajo una retaliación nos trajo una forma de intentar sacarnos del camino de achicarles el negocio narco criminal y comenzaron con acciones narcoterroristas atacando a ciudadanos que están cumpliendo su trabajo esta estrategia que nosotros hemos llevado adelante la vamos a continuar sabemos el sufrimiento que ha tenido y que tiene Rosario como recién lo dijo su intendente que tenemos que volver a la normalidad para esto estamos trabajando en un nuevo diseño más fuerte más a fondo que va a llevar al acorronamiento y al encerramiento de todos y cada uno de los miembros de estas bandas primero vamos a pedirle a la justicia la utilización de la ley antiterrorista el artículo 41 quinquies del código penal toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población y sembrar el terror tiene doble pena dos estamos enviando al Congreso de la Nación la ley antimafia o antibanda que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes como hizo el código penal antimafia de Italia que terminó con las mafias italianas como hizo la ley rico de Estados Unidos y luego Bukele contra las malas cada integrante de una organización lleva la pena de la organización por el hecho de participar con figuras especiales como el arrepentido que ya existe y otras nuevas modalidades que nos permitan ir a fondo contra estas bandas esto va a ser a nivel de el Congreso de la Nación que lamentablemente no nos acompañó con la posibilidad de tener hoy instrumentos para tener una emergencia en seguridad enviaremos efectivos de las fuerzas federales que estarán llegando los primeros hoy a la noche para generar saturación tanto en las zonas en las que estamos trabajando que sumaremos de dos a cuatro zonas de alto riesgo en la ciudad vamos a saturar vamos a trabajar con equipos especiales de investigación conjuntamente con la justicia del ministerio público de la acusación y la justicia federal generando equipos especializados totalmente focalizados en generar en el menor plazo posible el mapa de la nueva estructura criminal el árbol genealógico de las de las bandas que hoy actúan en Rosario para poder ir atrás de cada una de ellas vamos a incrementar las operaciones de saturación con especial énfasis en los horarios críticos de las 5 de la tarde a las 7 de la mañana del día siguiente para proteger también la noche estos equipos de inteligencia criminal y de investigación para perseguir sicarios extorsionadores lavadores de dinero vamos a trabajar fuerte sobre el lavado de dinero el más oculto de los delitos el lavado de dinero que muchas veces no está en los barrios humildes sino que está en los barrios de alta capacidad económica de la ciudad vamos contra los lavadores de dinero con las procuraciones especializadas de la provincia y de la nación para cortarles el capital del trabajo a las organizaciones vamos a pedirle mientras tanto mientras se voten estas leyes mientras se vote la ley antimafia o antibandas como le vamos a poner a la Argentina adaptada a nuestras circunstancias y estemos con toda la operación de saturación y de investigación y de inteligencia criminal más la apoyatura logística de las Fuerzas Armadas Argentinas le vamos a pedir a la justicia medidas excepcionales a la altura del desafío que tenemos para trabajar contra los narco criminales terroristas el objetivo que nos vamos a plantear es sacar las armas que han crecido y que atentan contra la vida de la gente para eso vamos a tener reuniones con los jueces que van a tener un carácter confidencial para plantear un modelo operacional diferente que nos permita tener la capacidad de controlar que la ciudad de Rosario no sea la ciudad con más armas de todo el país esperemos el apoyo de los diputados nacionales y los senadores nacionales a estas leyes que van a hacer el cambio real que nos va a permitir poder tomar al conjunto de las bandas y no uno por uno nosotros necesitamos terminar con el hormiguero y no agarrar hormiga por hormiga si no terminamos con el hormiguero hormiga por hormiga no ganamos nunca esto no es un problema de ganar es un problema de hacerles la vida difícil que no haya armas en cada casa que no se genere una situación en la que una persona puede salir a cualquier hora con un arma y asesinar a una persona le pedimos al pueblo de Rosario mediante su intendente su gobernador su vicegobernadora sus autoridades sus jueces que el presidente de la nación nos ha encargado a Petri y a mí ser los que llevemos adelante junto a las autoridades de la provincia de Santa Fe una lucha sin cuartel para que Rosario quede liberada de narcos criminales por eso acá no es una cuestión de quien hace la operación sino de hacerla jueces fiscales policía provincial gobierno provincial gobierno nacional fuerzas de seguridad federales fuerzas armadas todos juntos junto también a las políticas de protección para que los chicos jóvenes no entren al delito como lo hicimos en otras oportunidades con barrios seguros barrios seguros llegar y tomar al niño antes que entre al delito antes que prefiera ser un delivery o un narco que va a terminar muerto y que tiene una expectativa de vida de 5 o 6 años ese trabajo también es fundamental para lograr un cambio estratégico en la ciudad de Rosario les pedimos a todos y especialmente también a la prensa que nos acompañen en que aquellas operaciones que son de carácter confidencial y secreta para no darles el alimento que necesitan las bandas narcoterroristas nos acompañen como ha sucedido en Italia cuando se luchó contra las mafias como ha sucedido en Estados Unidos después del 11S como ha sucedido en muchos países en los que hay un acompañamiento concreto para no adelantar información que luego cae en manos de las bandas les quiero decir que el presidente de la nación tiene un total y absoluto compromiso como tenemos nosotros no nos van a doblar los brazos no vamos a aflojar no vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas vamos a luchar todos los días con todas las fuerzas para que esto no suceda acompáñennos a toda la población les pedimos el acompañamiento entiendan que estamos en un momento difícil pero que también la vida de todos los ciudadanos la vamos a proteger con todas las fuerzas que tenemos es un momento difícil pero es un momento en el que hay un compromiso de todos juntos todos juntos para lograr que esto sea un nuevo momento para la vida de Rosario muchas gracias muy buenos días llevamos hora de profundo dolor en la ciudad de Rosario desde hace diez días hechos que nos han conmocionado con lo cual la solidaridad y el abrazo más profundo al gobierno del gobierno de la provincia de Santa Fe a los familiares que por estos ataques cobardes perdieron la vida personas rosarinos que estaban trabajando para llevar el alimento a su familia también la solidaridad con el primer hecho que fue el día sábado por la mañana que tal vez no tomó la relevancia que entendíamos que tenía institucional cuando fue atacado el colectivo que transportaba gente del servicio penitenciario el abrazo a todo el personal del servicio penitenciario que solo por que Dios entendió así no perdieron su vida pero los disparos fueron a la altura donde estaban viajando el personal del servicio penitenciario reconocer en estos días el inmenso intenso trabajo que llevó adelante el ministerio público de la acusación desde el día jueves a la tarde noche trabajé al lado de ello cuando constituimos aquí el comité de emergencia estuvimos altas horas del día todos estos días viernes sábado domingo y hoy para dar con los responsables estos cobardes ataques destacar el trabajo que hicieron las fuerzas investigativas las unidades investigativas de la policía de investigaciones pero también de todas las fuerzas que nos permitió avanzar de manera importante con estas causas que tanto duelen y que tanto conmocionan porque como decía Patricia Luis y Pablo lo que buscan es generar terror miren yo fui cuatro años ministro de seguridad al lado de Patricia Bullrich ella era ministra de seguridad de la nación cargo que hoy ocupa me tocó detener a la inmensa mayoría de las organizaciones criminales de la provincia de Santa Fe con fuerzas provinciales con fuerzas federales los detuvimos adelante de sus hijos detuvimos a sus familias subostamos sus bienes le secuestramos su dinero y en ningún momento habían tenido una reacción de estas características reacciones de manera tan desproporcional y desmedida nosotros vemos en estos cinco cobardes hechos una lógica que la lógica es que ellos las organizaciones criminales quieren hacernos tener miedos a nosotros al gobierno pero a la sociedad fundamentalmente y quebrar una determinación que tiene el Estado Estado Nacional en la cabeza del Presidente de la República que lo manifiesta enviando a sus ministros y el Estado provincial en cabeza de los tres poderes porque el Poder Ejecutivo tomó decisiones muy importantes que fueron las que fuimos planteando pero la legislatura nos acompañó con las normas que necesitábamos y con las normas que vamos a necesitar y desde luego que va a haber acompañamiento Patricia como lo hubo también en este artículo de seguridad en la ley bases estamos comprometidos con esto pero también lo tuvimos del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe y eso fue muy pero muy importante sentimos sinceramente que si antes no habían reaccionado cuando se los detuvo cuando se les sacó sus bienes cuando se les dieron condenas ejemplares que no estaban vistas ni siquiera de la República Argentina que eran asimilables solamente a la condena que había tenido Robelero Kuch en nuestro país y no habían reaccionado ahora sí reaccionaron porque se estaba terminando su negocio que conducían bueno estamos en el aire ahí llega hay un problemita con la imagen que conduce por la sociedad lo que nos desespera es perder el control de sus organizaciones por por no tener contacto con el afuera y por todas las medidas que se tomaron y que se van a seguir sosteniendo en la provincia de Santa Fe en el servicio penitenciario federal no vamos escatimar ningún recurso para dar con los responsables materiales que aún faltan identificar hemos avanzado muchísimo no quiero dar datos eso lo han dado los fiscales queremos dar con los responsables intelectuales y para eso también queremos decir a toda la sociedad que el gobierno de la provincia de Santa Fe en cada una de las causas ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para el que nos dé datos certeros y nos permita saber quiénes fueron todos los que planificaron estos hechos y todos quienes ejecutaron estos hechos y me pregunto ahora quién de la familia de estos violentos quién de los conocidos de estos violentos que saben que cometieron estos hechos no van a comunicarse con los teléfonos del Ministerio Público de la Acusación con los mail para decirnos que ellos fueron que sepan todos a quienes se animaron a cruzar esta línea y terminaron por la vida de los inocentes y pudieron terminar también con la vida de trabajadores de la Fuerza de Seguridad queremos decirles que vamos a dar con cada uno de ellos y van a pasar toda su vida pudriéndose en la cárcel porque van a tener la pena de prisión perpetua y el gobierno provincial va a poner todos los recursos que tiene a su alcance y a su disposición para dar por los autores materiales e intelectuales vamos a poner todos los esfuerzos para que ellos no nos ganen para que no quieren la decisión la determinación del Estado de la provincia de Santa Fe y del Estado Nacional vamos a trabajar fuertemente como lo hicimos estos días todo el tiempo para poder recuperar la paz y para poder recuperar la normalidad sepan que hay una decisión y una determinación inquebrantable de terminar con las mafias en la provincia de Santa Fe muchas gracias desde la capital de Santa Fe de Santa Fe de Santa Fe de Santa Fe de Santa Fe